Música Es en primer lugar agradecer a la gente de Sociedad Deportiva Aucas que nos ha abierto las puertas para dar a conocer la campaña 16 millones de ecuatorianos en contra del microtráfico Esta campaña lo que busca es hacer conciencia en los jóvenes para que utilicen su tiempo libre realizando actividades deportivas, actividades lúdicas que se las puede realizar en lugar de buscar este tema del microtráfico que nos ha traído muchos problemas, es un problema social entonces la gente de Sociedad Deportiva Aucas nos abrió las puertas de su estadio y la idea es llegar con esta campaña de 16 millones en contra del microtráfico para que todos y cada uno de nosotros cojamos nuestro compromiso de hacer algo en contra de este mal que nos está quejando también la gente nos ayude, nos colabore con las denuncias entonces eso es un complemento primero la gente y después ellos nos colaboran con la información y la policía, el Ministerio del Interior actúa hay varios operativos que se han realizado ha habido varias bandas de microtraficantes más de 90 que han sido ya desarticuladas a nivel nacional y es el objetivo, no dar descanso lo ha dicho el señor Presidente de la República el señor Ministro y ese es el objetivo, no dar descanso a ningún microtraficante muy bien pero antes, el señor Ministro Ministerio del Interior